¿Qué es la medicina biopática? ¿Qué es la medicina biopática? En mano alternativa, los cristianos creemos en ella también. Amén. El domingo, muy saciamos, eh, el domingo 22, fusión con los estragos de los adolescentes, recordando al padre Río de la Vida de China, el transesor de San Siobro. El viernes cuando el besito se da por domingo, se abre la puerta de la mañana, se cierra a las doce de la noche, todo el día temprano abierto. Habrá tres misas, las tres iguales, lo único que puede pasar antes, puede pasar un tránsito, son todas las dobles. Once de la mañana, dos de la tarde y veinte y treinta horas. Como señala ahora, tú empiezas para que puedas sentir la mejor piel en tu hogar. Todo el día temprano abierto para la oración, el idioma de la bendición está, ven y dan aquí. Amén. Te esperamos. Amén. Después sigue, pero seguimos el día, los ángeles, los santos, otros días seguimos. Amén. Vamos a dar la revisión final. Ventecitos, lumas, veas rojas, veas negras, tiernas del interior, piernas de la hija de Córdoba, caracoles mágicos de la blanca de este maratulada, a referencia, a recorduno, y de lo mejor no, nos reivindican que no nos llaman, nos llaman, nos llaman, nos llaman, nos llaman, nos llaman, se escuchan a los curvos que hoy tenemos. Seamos los pagadores de las cosas que nos ayudan a ver si. Amén. Pues yo tengo a todos ustedes que todos nos sigan. Y que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Dios bendiga tus siglos. El ciudadano, tu ciudadano. Aguas, siglos, incienso, rosario, luces, perallas, imágenes. Expliquen. Para poder un lado de una casa. Siglos. Siglos. Algunos son, por ejemplo, una camiseta, que se se ponga en la camiseta, si se pusiste en la camiseta, ¿no? Bueno, hermanos, todos siglos de fe y de protección. Y que Dios bendiga tu velocidad. Dios bendiga tu vida, el suyo bueno. Él sabe, Él bendiga tu. En el nombre del Padre, bendito, bendito, bendito santo. Amén. 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 Bueno, hermanos, hemos celebrado la risa en honor al Señor Jesús y a la vida de Rosario y a las alturas, los dos y más, podemos partir. Un beso, un abrazo, un buen regreso y si alguno se quiere quedar, hacemos la exposición de hermanos, el que es la salida, amén. Los demás hay un ciclo y seguro que van a expulsarse también en bolsinas y en la saltería para que buscara para estar más enamorándome. Bendiciones para todos. Si no lo viste, no lo hablamos, no se ha gustado. Checa a ir con tanto, con el rey, y con la cara del rey, con el rey, con el rey. Un beso, victoria, y vamos por la mano, Jesús, la camina para todos. Amén. 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 Amén.